Después de casi un año de ausencia, todavía siento mariposas y... ¡Enrique! 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 Si salen los gallos por ahí, lo atrapan. ¡Enrique! 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 Tengo la camisa negra, con mi amor salento Tengo que derramar una pena y es por culpa de tu lujo Se me diga lo que quieres, y eso es lo que más se quiere Tengo la camisa negra, con mi amor salento Tengo que derramar una pena y es por culpa de tu lujo Tengo una cortina de mentira, de maldita, de maldita Tengo que derramar una pena y es por culpa de tu lujo Tengo que derramar una pena y es por culpa de tu lujo Tengo que derramar una pena y por culpa de tu lujo Se me diga lo que quieres, y eso es lo que más se quiere Tengo que derramar una pena y es por culpa de tu lujo Tengo una cortina de mentira y es por culpa de tu lujo En la capilla negra Yo como no me interesa La caída es tu valor Mi amor me asaga Una piel por el poder Dándome que yo llegué Que su tierra nos enseñó Y yo como la capilla negra Y tus alemas de tu mundo Y yo como el mar 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 Tengo la camisa negra porque me quiera, me vuela al mar Y me pido mi calma y casi me vuela al mar Y me pido con mi símbolo Tengo la camisa negra, me vuela al mar Tengo la camisa negra porque me vuela al mar Y me pido mi calma y casi me vuela al mar Y me pido mi calma y casi me vuela al mar Y me pido mi símbolo Tengo la camisa negra y me vuela al mar Y me pido mi calma y casi me vuela al mar ¡Gracias!